Nos interesa mucho trabajar, que es el área digital, con los foros y sobre todo con plataformas que nosotros tenemos. Y sobre todo, mira, nosotros tenemos ahorita ya la certeza de que aquellos maestros que presentaron evaluación universal, aquel programa que estuvo muy discutido, ustedes lo recordarán, que fue muy discutido, y que se decía que no querían los maestros evaluarse porque no había certeza de qué iba a pasar con esos resultados. Al día de hoy ya tenemos certeza con ese tema. ¿Qué les podemos decir? Ya está, ahorita ya lo tenemos en este momento, todos los maestros que fueron evaluados para educación primaria, maestros de primaria, ya tenemos cuál proceso de formación se les sugiere con base en los resultados que ellos mostraron en esa evaluación. Es decir, si hubo certeza pues con respecto a lo que los maestros evaluaron, a lo que los maestros presentaron, hay una certeza de cuál es el proceso de formación, cuál es el curso de 40 horas que ellos deberán de cumplir, deberán de cubrir y que se les sugiere desde luego de la secretaría que puedan cumplir a lo largo del ciclo escolar. Y esto va a salir a través de los centros de maestros. Nos ha instruido el señor secretario de Educación, el ingeniero Héctor Vela, que le demos certeza a los maestros de que el curso que ellos necesitan, ese pueda tener el centro de maestros donde pertenecen los maestros. Es para todo el Estado, todos los maestros van a poder tener la certeza de tener ese curso en cualquier región del Estado, a través de los centros de maestros, de los 11 que tenemos en el Estado. Son los que tenemos registro, son 7200 maestros que presentaron esta evaluación, nada más, porque no hubo más maestros que presentaron el proceso, lo que nos permite poderles garantizar que para el próximo año, por último ciclo escolar, ellos van a poder tener la certeza de que presentan su examen de evaluación universal y van a poder tener certeza de cuál proceso les va a servir para que los alumnos desde luego tengan mejores aprendizajes.